Buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy repetimos videojuegos y volvemos a hacer Five Nights at Freddy's Esta es chica, el pollito, ese tan mono que era en los videojuegos anteriores En este, me ha gustado muchísimo recrearlo Así que bueno, si queréis ver como hacemos chica de Five Nights at Freddy's 4 Vamos chicos, tenemos muchas cosas que contar Voy a tapar mis cejas con un par de capas de cera Bailamos, como no Y vamos a sellarlo con unos polos de color de mi piel para que sea más uniforme Voy a coger un lápiz negro y empezar a crear la guía Ya sabéis como lo suelo hacer, crear una guía más o menos De donde van a ir la división de los colores Y en este caso también, donde van a ir la división de los ojos, de las sombras Si queréis tener fotos de referencia, podéis pasaros por mi blog Silviaquirosblog.com, tenéis el enlace en la cajita de descripción Para poder descargarlos Vamos a empezar a aplicar el negro, que es la sombra El negro profundo en toda la parte de uno de los lados Bueno, para mí es la derecha, pero para vosotros, según lo veis Es vuestro lado izquierdo de la imagen En negro y también el borde Y luego voy a empezar a dar los colores más uniformes de todo el maquillaje O sea, más representativos El amarillo en ciertas zonas Y también en el tirante y en la zona del... Perdona, del hombro Y naranja en la mitad del pico Y también en parte del cuello Luego voy a coger un negro Que está fundido, está mezclado con un amarillo Para no crear un negro profundo Y lo voy a aplicar donde lo estáis viendo En la parte de sombras del ojo Del ojo no, del rostro Vamos a hacer lo mismo para la parte de sombra del pico O sea, vamos a mezclar también en naranja y negro Y lo mismo en la parte del cuello Y vamos a crear los dientes, los colmillos Va a ser una mezcla entre amarillo y blanco Y vamos a ir creando una especie de forma de V En la parte inferior y en la parte superior Fijaros que uno de los laterales Tiene unos dientes más pequeños por el efecto de la sombra Y vamos a crear tres filas de dientes La tercera va a estar en nuestros labios La primera va a ser en la mandíbula Y la segunda en medio Vamos a crear también una pequeña base En el mismo color En la línea inferior de cada diente Y luego vamos a pintar todo Todo lo que está alrededor de los dientes en negro Vamos a usar también el amarillo Para algunas zonas de los ojos Y una mezcla entre el naranja y el negro En algunos detalles No sé si os había dicho Que los colores anteriores son los aqua Que se secan Y ahora con los green colors Que son colores más rasos Voy a empezar a dar las sombras Voy a dar unas sombras de marrón y amarillo En la zona naranja del pico Y de marrón en la zona amarilla de todo el rostro Tanto de la barbilla como también en amarillo de la zona negra del rostro Y también marrón y colores Un poquito para dar sombras en el cuerpo La zona negra del rostro Aplica también un poquito de amarillo Para que lo podáis ver Y vamos a ir dando volúmenes Aquí y aquí ya se veis detalles Y con diferentes colores Tanto es como el marrón como el amarillo Y la mitad de los dientes Va a llevar una sombra marrón Para crear un efecto de volumen Lo estoy haciendo con un pincel de abanico Pero puedes utilizar el que tú quieras Y que tengas más a mano Damos unos detalles en la base de negro Creamos los cables en uno de los laterales Estos cables de la Animatronic Los últimos detalles es dar un poquito de textura a la piel Con unas líneas negras Retocamos un poco los bordes Aquí y allí Vamos a dar el efecto de los ojos Y recuerda que no, yo solamente llevo un luminoso Y ya está, hecho Bueno chicos, espero que os haya gustado Esta recreación de este personaje Yo me lo he pasado bien Pero bueno, espero que os haya gustado Os voy a dejar también en la cajita de información No solo los productos que he utilizado para este maquillaje Y opciones de otros maquillajes También os voy a dejar el enlace Del maquillaje de Bonnie El que hice del otro personaje hace unas meses Hace unos poquitos meses Para que podáis ver los dos Y decidir cuál queréis hacer para Halloween Pues eso, espero que os haya gustado Como siempre, millones de gracias Por estar una vez más ahí más conmigo Dejarme en un comentario Qué es lo que queréis ver en el canal O qué tipo de vídeo Videojuego Personaje Lo que queráis Sabéis que tarde o temprano Lo termino haciendo Así que como siempre Millones de gracias por estar una vez más Y más cómodos Soy muy felices Por todo para que rápido hablo Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!